¿Se salvaron en un momento Nicole y Pampita? No. ¿O fue que Nicole le dio la mano como Macri a Cristina y ni pelota? No, no, no. Se fueron para otros lados. Se fueron para otros lados. Señoras y señores, imágenes exclusivas. Nicole deja en ese momento el estrado del jurado porque, claro, tenía que estar ella para ver a quién salvaban porque había visto todos los ritmos, cosa que Pampita no había hecho. Y cuando arrancó el ritmo de homenajes, ahí entró Pampita. Nosotros tenemos el back de esto que es para chuparse los dedos. Mirá. Acá está Nicole Neumann, que se tiene que ir ahora Nicole. Ahí quedó Nicole en el jurado. Ahí está Pampita, allá en el fondo, esperando justamente ser anunciada por Marcelo para ingresar. Parece que no va a haber cruce. Vamos a darle un gran aplauso a la señora Nicole Neumann, que se va en este momento. Gracias, Nicole, por haber estado en el programa. De verdad, es muy lindo tenerte acá, en serio, siempre. No, el placer para mí. Fijate cómo aguarda todavía Pampita el momento para que ella llegue, para que entre. Te agradezco yo a vos. Cuando quieras, obviamente, podés contar conmigo. Gracias, muchas gracias, Nicole. Es un honor y la paso muy, muy lindo. Pero al parecer, el cruce no va a suceder. ¿Te vas bien, Nicole? ¿Te vas contenta? Sí, feliz. ¿Un lindo paso? No, para saber. Me encantó, sí. En general. Nada. ¿Se disfrutó mucho? Mucho, mucho. Se retira Nicole. ¿Y Pampita? ¿Ya ingresó? No, quedó allá. A ver, ah, viene por ahí. Ah, mirá, cambió el lugar. Esperó que, mirá, mirá. Ahí entra Pampita, date vuelta, mirá. Ahí está Nicole. Mirá, ahí está Nicole. Se va Nicole y entra Pampita. A ver, ya ingresó Pampita, eh. Es un gran aplauso para la señora Carolina Pampita Ardoaí, que se incorpora al jurado. Vamos, Pampita. Bienvenida después en la luna de miel. ¿Cómo le fue bien? Ay, qué lindo. Sí, divino me fue. Hoy no hubo saludo. Tenemos todo registrado. Lamentablemente soñábamos con un saludo de ustedes. Gracias por cuidar del lugar. Gracias por este tiempo, Nicole. Nada. No, 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 no fue así, no sé. Qué cosa. La vida no nos junta. Yo digo, este operativo que se generó, que fue Nicole, sale por la izquierda de este lugar. Pampita esperaba en un costado. ¿Quién lo dispuso? No sé, la producción. Para que estemos cómodas las dos, supongo. ¿Pediste saludarla? ¿Cómo voy a pedir? No pido nada. Bueno, pero chicos, déjenme un segundo, se va a Nicole que está ahí, está acá a 20 pasos míos. Yo no pido nada. Yo vengo acá y me siento cuando estaba listo, vine y me senté. Mucha gente empezó a imaginar, un jugado del próximo año, que sea de 5 y que estés vos con Nicole, por ejemplo. Si somos 7, ¿cómo no vamos a poder ser 8? Lo que la producción diga. Volvió Pampita. Sí, me encanta. Y no hubo saludos recién con Nicole. Ah, ¿no se vieron? Claro. No, no, no hubo coincidencia. Yo le dejé tus saludos por las dudas. ¿Lo tomó el saludo? Sí, sí, ya viene caro, seguro te deja saludos. ¿Puedo ver quién se queda o ya me tengo que ir? No, te podés quedar perfectamente. Yo la rajé, claro, pero se puede quedar Nicole. Sí, le dije chau Nicole, le voy a despedir. Pampita, ahora en un ratito. Hay que dejar el rencor atrás, a mí me parece muy bien. Hay que andar liviano por la vida. El tiempo ubica a todos en su lugar. ¿Y Nicole deja todo atrás también como caro? No, es muy rencoroso. ¿Rencor no guardás? No. Nada, serio. Te pone feo la piel, la cara. Sí, sí, te envejece. No me gusta. Para vos que no lo viste todo, el paso Nicole por el jurado fue... Un plomo. Bueno. Chicos, ese pasillo... Sí. Chicos, yo no puedo creer la maldad de esta producción. Sí, no, no. Sí, sí, la verdad. Yo no puedo creer la maldad de esta producción. Yo no me acuerdo que la imagen de Nicole... Eso es arruinarle la carrera a alguien. La imagen de Nicole Neumann, top model, una amiga que trabaja de los 13 años, siendo la imagen... Cualquier persona en esa situación. Pero me lo haces a mí, qué imagen me lo haces a mí, déjame de joder, yo me cago de risa. Pero que nadie te ayude. Se la haces un futbolista. No es la imagen más beneficiosa. Se la haces un futbolista. ¿Cuántas veces viste? Pero la humaniza, pero la humaniza un poco. Chicos, lo que te pido, por favor, no me pongas la imagen de Nicole de nuevo, ¿eh? Yéndose... No, te pido, por favor. Esta imagen, mirála. Mirála ahora, Nicole, la vas a ver yéndose con la muleta solita por un pasillo angosto que encima ni las muletas entraban. Es la primera vez en la vida que me da pena, Nicole Neumann. No, un poco de respeto, por favor. ¿Nadie la acompañó? No, no, pero nadie la acompañó. No fue una amiga, no fue Geraldine, aunque sea la hermana, a buscarla, a decir, dame que te ayude con la muleta. Alguien que le abra el paso. Alguien que le diga, chicos, por favor. Claro. Alguien de producción. Mira la de la muleta. Baez no estaba, Baez. Mirá, mirá. ¿Sabes si llegó bien? Muy gráfica la imagen. ¿Qué llegó? Se caía ahí. ¿Qué hacíamos? Mirá, 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 mirá esa imagen. No, chicos. Además, irse... Esto sí es irse por el costado. Esto es por la claraboya. Tentísimo. Pero tengo que decir, sacaron por la claraboya. Bueno, ¿por dónde se iba a ir, chicos? No, bueno. Bueno, por un lugar. ¿Cuántas salidas hay? No, pero tuve la suerte de que justo está con muleta. Claro. La imagen es bastante... Bueno, igual para mirar. Y aparte, perdón, la oscuridad. Mirá, puro todo. Sí, sí, sí. Y el contraste con Pampita que entra espléndida, rosagante, hermosa. No, no. Decís, me quiero casar. Una cosa impresionante. La maldad que tienen ustedes nos tiene Parangón. Sí, escote importante, eh, de caro. Nunca, que nunca baile por un sueño. Yo porque el tape que me hacen a mí me arruinan ustedes. No se puede creer. ¿Mueve el Nicole después de esto? ¿Se lo ofrece? Sí, sí, sí. ¿Qué no? Esto es casi voting. Perdón, y no dejemos pasar por alto y ponerme, por favor, en punta ese momento. Lo que dice Pampita de Nicole, chicos. Ah, palabras malvadas. Cuando dice, eh, que es rencorosa, lo dice Ángel de Brito. Y dice, el rencor no es bueno. Te pone mal la piel, te pone fea, te avejenta. Es cierto. Tiene rara la piel Nicole, es cierto. Pero, para, ¿qué significa? ¿Que tiene fea piel? No, pero es verdad. Tiene rara la piel. Esa odio, rencor, bronca, es como que el cuerpo se manifiesta de alguna manera. Y, pero vos decís que mirá lo que es el rostro de Angelado de Nicole Neumann. Eso es un filtro, porque yo la vi hoy a la mañana en el programa de Pollo Álvarez y tiene como muchas pecas, como... Bueno, pero pará, tiene peca. Codevira también tiene peca, si no, no, no está mal. Es una bomba, es una mina monísima. Es una maldad lo que dije. Sí, es una maldad. Pero estamos acostumbrados. Perdón, perdón. ¿Podés poner en la última parte lo que dice Pampita de Nicole? ¿No podés ponerla? Porque, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Entera? ¿No podemos hacer fafoward? ¿No podemos poner el momento que dice eso? Agarrar a la pisera, agarrar el cassette. Agarrar el TDK con la virome y le va... ¿Rebobinó? ¿No me puede rebobinar con el TDK? Igual no se la ve mala Nicole. No. Se la ve bastante feliz en su vida. Y también feliz de haber estado. Sí, sí. Bueno, la coloca en otro lugar. Te envejez. Para vos que no lo viste todo, el paso Nicole por el jurado fue... Un plomo. La última imagen de ella con las muletas. Y las palabras de Ángel que le dieron una felicidad a Pampita tremenda. Yo creo que Lomo le dijo que tiene mucho rencor, que es muy rencorosa. Ahí donde Pampita se sube al rencor y dice el rencor te avejenta, te pone fría la piel. O sea que le dijo que está hecha mierda. La terminó de matar. Pero dándole de derecha a Ángel. Y la verdad que no es hipócrita porque se lo dijo enfrente de la cara a Nicole que se quedaba con Pampita y que prefería a Pampita. Nadie dijo que era hipócrita a él. No, yo lo que digo es que las palabras de Ángel a Pampita le dieron felicidad porque es lo que a ella le gustó escuchar. Además, supieron tener un momento como de rigidez, ¿no? Cuando pasó, ¿se acuerdan lo del famoso móvil de Seiza? Ah, estás hablando de Pampita con Ángel, sí. Por eso hablamos de la falsedad del medio. Si vos le decís a un tipo que la peor mierda de la televisión es el programa que conduce y después te parece un genio, raro también. Por eso ella dice que no tiene rencor. Eso es lo que dice. Pero la relación de Pampita con Nicole no se recompone más. Porque cuando lo intentaron, que se invitaron, ¿se acuerdan? Recién locamente a los programas, ahí fue peor que no haberse encontrado. Sí, mejor que lo hubiesen encontrado. Fue peor, fue peor. Eso no se recompone más. No, no se recompone más. Pero bueno, ¿qué es este programa? ¿Hay que enterrar a Nicole? ¿Es este programa? Yo la banco a Nicole. Le mando un beso enorme a Nicole Neumann, por favor. Pero acá me están poniendo en la tablet, me ponen Ángel durísimo por el paso Nicole en el jurado. Recién le dijeron, rencorosa, que tiene mala piel, que está vejentada. No, pará. No, no se lo dijeron directamente a Nicole. Vos lo interpretaste así. Tú maldad. Tú maldad. ¿De quién está hablando? ¿De mi mamá? ¿Está hablando de mi mamá? ¿O está hablando de Nicole? Puedo hablar en términos generales y vos automáticamente le interpretás como que es un palo para Nicole. Para Nicole Neumann, ¿qué es? Es rencorosa. Uy, y el rencor te avejenta, te deja mal la piel. A ver, unamos frases. ¿De quién estamos hablando? Además, chicos, si vos lo decís de una prima lejana de Nicole, Nicole se ofende. Imagínate de esta manera, chicos. Pero bueno, y ahora, por cierto, fuera poco, esta producción que debe odiar a Nicole Neumann. No. No, no, no. Lo debe odiar. Jesús es Jesús. Bueno, no, pero Gaby Fernández es team Pampita full. Sí, pero no por eso la tiene que odiar a Nicole. No, no, no. A Nicole. Tiene que elegir es como Ángel de Beto. ¿Por qué? Te dice el hijo Pampita. Te lo dicen las redes sociales abiertamente. Pero ya sé, pero ¿por qué si a más de los Rolling tenés que odiar a los Beatles? No. No, pero siempre se generan... No me gusta uno más que el otro. Por eso. Siempre se generan bandos así como, ¿viste? Yo la banco a Nicole. Lo que pasa es que este tape es durísimo.